muchas personas me escriben que tienen diferentes problemas o con algún vecino con algún compañero de trabajo o con el jefe se sienten acosadas o acosados y sienten que deben hacer algo al respecto para poder liberarse de esa situación como lograr energéticamente liberarnos de alguna carga pesada de alguna persona que genera un conflicto en nuestra vida así que un ejercicio que se utiliza mucho que es bastante simple que da bastante resultado en la mayoría de las veces es conseguir un sobre negro si no consiguen un sobre negro pueden utilizar algún sobre blanco pero en el papel si lo escriben en negro el nombre de la persona que sienten que los perjudica o las perjudica entonces escriben ese nombre en ese papel blanco en negro ponen ese papel dentro del sobre preferentemente negro si es blanco también pueden con alguna birombia algún marcador oscurecer el sobre hasta convertirlo en negro dentro del sobre ponen sal fina y pimienta negra sal fina y pimienta negra lo mejor es hacer una luna menguante una luna llena puede tener efectos más negativos así que básicamente la luna menguante siempre tiene que ver con finales con cortes en este caso están queriendo alejar a aquella persona que nos está haciendo algún mal siempre tiene que ver con defender nuestra propia identidad o individualidad o nuestra propia energía con respecto a determinadas personas negativas no es que estemos buscando perjudicar a nadie sino defendernos nosotros mismos entonces básicamente en un sobre negro o que lo pueden oscurecer con una birombia negra o alguna lapicera o algún marcador también el papel en blanco escriben el nombre de la persona en negro ponen ese papel dentro del sobre sal fina y pimienta negra dejan ese sobre en algún lugar alejado del hogar dentro del hogar pero no tiene que ser ni en el cuarto ni en el living algún lugar periférico que no sea principal dejan pasar unos días que pueden ser dos tres días esto es variable y después lo queman afuera obviamente del hogar en el jardín donde quieren quemarlo entonces básicamente energéticamente es una forma de alejar a esa persona que está generando un daño es muy diferente a lo que tiene que ver con un congelamiento que es utilizar ese papel y alguna heladera o algún refrigerador que es básicamente para aplacar la energía de alguna persona que nos está molestando este es un ejercicio mucho más contundente para alejarlo de una manera mucho más definitiva así que es muy simple lo pueden hacer alguna luna venguante y obviamente la pimienta negra o la sal fina y un sobre no cuesta prácticamente nada y pueden hacerlo por su propia cuenta sin tener que pagarle a nadie básicamente los ejercicios o los rituales pueden hacerlo de manera gratuita y es una cuestión de práctica y de confianza en la propia energía individual que tiene cada persona que simplemente pueden activarla así que les mando mucha luz y mucha suerte con este ritual si es que necesitan hacerlo esperemos obviamente que no